A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computados los votos aprobatorios de las legislaturas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México, la Cámara de Senadores declara, se aprueba el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 421, 41, 73, 116, 122 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género. Pues otra vez, es un día inédito e histórico y un paso grande en la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Habrá que felicitarnos mucho, compañeras senadoras y compañeros senadores. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación. La Presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que se integran al expediente pueden volver a sus asientos.